Contemporaneidad, reflexión, influencias, arte, cultura, sociedad. Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas Contemporáneas. Este podcast está presentado por Caparilo en el marco de su décimo aniversario. Mi nombre es Claudio de Vigili y hoy nos acompaña un reconocidísimo compositor de la ciudad. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Horst y soy compositor, docente e investigador en música. Bueno, gracias por venir. Gracias a todo el grupo de Caparilo por hacer este podcast. Y vamos directamente a los que nos reúnen. Aplaudo ese agradecimiento. Bueno, me gustaría que me cuentes cuál fue tu primera relación o experiencia con la música contemporánea. Con la música contemporánea fue en la adolescencia, en la secundaria. Y, bueno, tuvo diversas aproximaciones. Una pieza que recuerdo haber escuchado, que a mí me impresionó mucho, fue el Canto de los Adolescentes, de Stockhausen, que era una obra electroacústica, que la pasaron en la materia música en la clase. En la clase de música del secundario. Y yo quedé particularmente muy impresionado, aunque ya había escuchado hablar de compositores como Stravinsky, etc. Pero eso me impresionó mucho. Y a partir de ahí ya fue un camino de ida, en el cual empecé a interesar mucho, empecé a estudiar y a escuchar. Otro compositor muy importante para mí en esa época fue Penderetsky. Y creo que puedo decir casi con cierta seguridad que la pieza que me conmovió así, que me hizo decidir directamente que me quería dedicar a componer música y más o menos dentro de ese tipo de categoría musical, fue el Stab Matter de Penderetsky, que es para triple core. Y bueno, es una pieza que yo escuché con, creo que, no sé si 15 o 16 años, y a partir de ahí ya empecé a estudiar ese tipo de música y a componerla, de hecho. O sea, tengo ya los primeros intentos de composición ya vienen de esa época. Mirá que bueno, interesantísimo. Y comentame, tu relación con la palabra, ¿cuál es? Me da la sensación de que es casi física, te diría. Con la palabra dicha. Con la palabra dicha. Sí, en realidad siempre percibí una cierta vitalidad, casi diría como un cierto dinamismo, no solamente en la concentración paradigmática de los vocablos, sino en su hilación sintagmática. Entonces, ese juego entre horizontal y vertical, o vertical y horizontal, a mí me dio siempre como una especie de sensación muy vívida, por eso vital. Y a partir de ahí me percato también de cómo uno puede trabajar en profundidad ese aspecto, ¿no? Trabajar o manifestarse, ¿no? Entonces, por eso escribí mucha poesía cuando era jovencito, o sea, cuando era niño o adolescente. Y me gustaba mucho leer y, bueno, todo resonaba por ahí, ¿no? A través de la palabra. Por eso la palabra es, para mí, muy cara. Y después se volvió cada vez más, como más neurálgica en mi forma de pensar, porque después me dediqué a la docencia, ¿no? Claro. Y en ese punto ya adquirió el carácter consciente que puede dar la posibilidad de trabajar con las palabras cuando uno, como diría Van Dijk, transmite ideología a través de las palabras. Además, sea quien sea el que lo dice y sea lo que sea que piensa o que cree que piensa, está transmitiendo ideología a través de las palabras, obvio, dentro de un marco discursivo, ¿no? Bien, ahí me estás dando el pie para hablar de lo que trata este episodio del podcast, que es la música y el anarquismo, o su relación con la ideología. Sí. ¿Por qué pensás que se te relaciona habitualmente con el anarquismo? Infiero que lo que en principio surge es una cierta declamación de Mía a través de ciertos escritos. Solo basta recordar uno que se llama Acracia y composición musical. Me parece que ahí ya es como bastante paradigmático de esto que estamos hablando. Pero después también en los títulos de las obras, etc. Tiene muchas, como muchas coloraturas este aspecto filosófico y a través de lo filosófico en lo estético y a través de lo estético en lo específicamente técnico musical. Puesto que en mi música, o lo que yo he producido, no solamente en mi música, sino en los escritos, abordo una enorme cantidad de temas. Entonces hay un altísimo grado de convivencia y de integración y pluralidad en esos temas, que después eso se traslada a mi modus vivendi, digamos. Mi modus vivendi es un reflejo de mi modus operandi en la disciplina, ya sea composicional o sea docente. Entonces todos estos aspectos que constelan y estas coloraturas que se intercalan o se pliegan unas con otras, permiten tener una observación bastante más amplia que solo reducido a lo musical o incluso solo a los textos. O sea, se percibe casi en todo lo que hago. Digamos que no podemos hablar de un Jorge compositor y un Jorge en la vida cotidiana y un Jorge docente, sino que está atravesado por todo algo, una coherencia. Claro, creo que no, creo que no se puede hablar de seres separados, creo que con nadie se puede hablar de eso, pero en mi caso yo por lo menos no me percibo así. Porque hay quienes actualmente plantean la ideología musical como algo puramente musical, que tiene que ver con la estilística musical y no con el pensamiento. Entonces, ¿podríamos decir que ese tipo de pensamientos no tiene que ver con entenderte a vos mismo así? No, es verdad. No solamente no tiene que ver, sino que me parece que aunque piensen que está separado, no está separado. O sea, más allá de lo que se piense, o mejor dicho, cuando uno piensa, ya sea que solo piensa y se relaciona con el entorno, ya sea yendo a hacer un trámite o componiendo o exponiendo una obra en un concierto, ya sea que escriba un artículo o se exprese en una clase, todo eso emana ideología. Cuando recién comentabas del semiólogo Van Vist, hablando sobre la palabra y la ideología, ¿qué es lo que te motivó a vos llegar a él? ¿Cómo te sentiste empatizado con lo que él dice? Bueno, en realidad fue al revés. En realidad yo ya pensaba todas estas cosas y de repente, en la sazón de las lecturas, etcétera, me encuentro con la postura teórica e ideológica de él y a partir de ahí es que festejo esa coincidencia, ¿no? O sea, por eso lo aclaro. No es a partir de él, sino que llego a él justo por leer algo que yo ya venía pensando, digamos, con mi delirio, mi forma de pensar, digamos, con mi forma de exponerlo. Claro. Hablando de tu relación con la palabra, le escribiste un poema a Luigi Nono. Sí, es cierto. ¿Qué circuló? Sí, es un escrito que se publicó y se publicó contemporáneamente cuando lo escribí. Lo escribí muy sentido y motivado por la muerte reciente de Luigi Nono, que fue en 1990, y a partir de ese escrito yo puedo decir y manifestar que hay como una, digamos, como una convivencia ahí también de aspectos que tienen que ver con lo poético, pero porque el formato parece que es un poema, no digo que parece, digamos, pero también es un escrito que más allá de su carácter poemático tiene guiños o nociones que están relacionadas con lo técnico, con lo estético, con lo específicamente musical. O sea, que no es simplemente, porque no es que sea simple, pero no es un poema en términos solamente formales, sino que también contiene un carácter ensayístico ese poema, es una especie de híbrido, de mixtura rara, digamos, en la cual siempre me gustó trabajar. Y aparte, bueno, yo trayendo la aculación por el hecho de que Luigi Nono es un compositor donde su obra está totalmente ligado, no solamente a su aspecto personal, sino también a lo social, a su compromiso, a lo mejor, no desde el anarquismo específicamente, pero sí desde el compromiso social y, por decirlo a un punto de vista de izquierda, no de derecha, en contraposición a la derecha. Sí, absolutamente no de derecha, es verdad eso, sí. Bueno, a mí Luigi Nono, para mí fue como una especie de luminaria, fue uno de los compositores que también lo abordé y lo estudié desde muy joven, ya con 16 y 17, yo ya leía escritos y propuestas de él y a partir de ahí yo pude, digamos, percatarme de cómo resonaba en mí muchas de las cosas que tenían que ver con la cuestión social y el compromiso y todo eso. Por eso cuando se trata de anarquismo también, son motes, son etiquetas, no lo digo en un sentido malo, lo digo en un sentido más bien tirando hacia lo filosófico, como algo nominalista, si se quiere. Son palabras o vocablos que se busca generalmente para, como buen hiperónimo, lograr meter debajo su área de influencia todo lo que tenga que ver con determinadas cualidades o aspectos. Entonces, por eso lo acepto como, digamos, como palabra, como un archilexema, como una palabra que está arriba y que puede funcionar como catalizante de otras. Pero, bueno, uno es lo que es a partir de esas cosas que hace y en esa escritura, ya sea musical o a través de textos, uno pueda manifestar una cierta apertura, que eso es lo que más me interesa como cualidad y que tiene que ver con más bien ser libertario. En un sentido centrífugo, o sea, no de concentración del ego, sino de exploración de otras opciones y con este registro empático, como habíamos hablado antes, de que hay otros y en tanto y en cuanto uno no afecte la libertad del otro, fantásticamente poder vivir en la pluralidad y en la diversidad, ¿no? Claro. Recién dijiste hiperbólico... No. Perdón. No dije hiperbólico, perdón. No, era una categoría... Ah, hiperónimo. Hiperónimo, una categoría de la retórica. Sí. Hiperónimo, también es habitual escuchar en voz la palabra transgresión. Sí. Sabemos que te considerás un compositor heterodoxo. Sí. Y un montón de... Sabemos que reflexionás mucho sobre lo que vos hacés. ¿Qué sería Jorge Horst componiendo de manera heterodoxa? Y si de alguna manera la ideología se trasluce a través de la música o necesita la palabra. No. Primero que hay múltiples variantes, pero ya la propia enunciación ya contiene la respuesta, porque, como decíamos, al interesarme por todo y por muchas cosas, y al estar todas involucradas cual retícula, en lo que yo hago, ya sea en un texto, un texto escrito, ya sea una composición, ya sea en algo sonoro, ya ahí se ve esa postura de tipo ideológica. Hay una apertura en todos los niveles. O sea, es previa a la producción de cualquier cosa. Está en mí ser así. Y entonces, por eso mis intereses son tan variados, aunque el tamiz por el que pasa eso sigo siendo yo, digamos, ¿no? O sea, pero el hecho de que escriba una obra que tenga que ver con la plástica, o el hecho de que escriba una obra que tenga que ver con los pueblos originarios, o que tenga que ver con Mozart, no importa, digamos, si importa, porque es lo que me conmueve a mí, pero se puede ver que es altamente variada las cosas que me interesan, pero lo que sí aúna y cataliza, como dije antes, un poco todo, es que soy yo el que está aplicando. Yo vengo a ser como el tamiz, el tamiz por donde pasa la criba, por donde pasan todos estos rasgos. Entonces eso hace que, claro, que tenga rasgos específicos. Que hay ciertas elecciones que tienen que ver con... Sí, sí, o que me identifiquen además, ¿no? O sea, se puede identificar porque pasaron por ese tamiz, porque es una persona, no es un grupo de cientos de personas. Muy interesante lo que nos está comentando acá Jorge Horst, en este podcast. Recordá que si te gusta lo que estás escuchando, o te interesa, podés seguirnos en nuestros canales digitales, como Spotify, YouTube, o Apple Podcast. o 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 Música Música ¿Qué escuchamos, Jorge? Bueno, acabamos de escuchar el comienzo de una pieza mía de cámara para quinteto, violín, cello, flauta contra alto, clarenete bajo y piano. La pieza se llama Herético Furor, la compuse en 1998 y la revisé en el 2001. Aclaro estas dos fechas porque tiene una importancia temporal en cuanto a la construcción. Fue estrenada y encargada especialmente por ellos por el quinteto CEAMC de Buenos Aires y se estrenó en el espacio del CTC del Teatro Colón, Centro de Experimentación de Música Contemporánea, en el 2001. La pieza, la versión de esta pieza que se escucha ahora, o que se acaba de escuchar en el comienzo, es del quinteto Sonorama y está dirigida por Federico Gariglio. Increíble, seguimos escuchando un poco más de Herético Furor de Jorge Horst. Música Amén. 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 Estamos acá con Jorge Horst y acabamos de escuchar el final de su obra, Herético Furor. Sí, justamente la escucha esta en fragmentos, sobre todo escuchar el comienzo y el final, tiene un correlato con el plan de la pieza, cuyo proyecto fue plantear un carácter teleológico, una cierta direccionalidad, que en lo general va desde el sonido muy contundente a un sonido que se desgrana, un sonido que se vuelve estertorio y se difumina. O sea, casi sería como una especie de metáfora del sonido sólido a un sonido etéreo o que se volatiliza. ¿Esta obra tiene algún programa? Bueno, programa es una palabra fuerte, está buena y en general yo creo que todas las obras tienen un programa. Claro que no en el sentido de lo que se habló siempre, sobre todo en el siglo XIX, de la música programática, pero que cuenta una historia o algo así. Pero como considero que cualquier intención musical o cualquier pieza que uno construye o compone o plantea, generalmente tiene un carácter orgánico y vital que para mí de alguna manera responden a un programa, digamos, aunque no cuente una historia supuestamente. ¿Y en este caso? Aquí puntualmente tiene que ver con un filósofo que a mí me impresionó mucho desde siempre, que era Giordano Bruno. Es un filósofo napolitano que realmente conmovió toda la estructura de pensamiento entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y bueno, su historia de vida fue un poco lo que de alguna manera trato de metaforizar en algún punto o referenciar en la pieza. Que comienza con un carácter absolutamente fuerte y de manera enfática y termina estertoriamente, digamos, disolviéndose en el aire, ¿no? A través de sus últimas respiraciones. Si se quiere, puesto que, claro, en aquel momento fue castigado y quemado en la hoguera por el Tribunal de Inquisición. Terrible. No sé si estaría bien, pero hermosa obra. Bueno, gracias. Hermosa obra. Sí, porque bueno, son sonidos, así que... Pero, claro, lo que la motivó fue una cosa muy terrible, pero el tema de lo que estamos hablando siempre, ¿no? Esta cuestión de cuándo una pieza o cuándo una música, cuándo algo terrible de la vida pueda tener un carácter estético. Claro. Esto es algo bastante duro. Que es contundente, la obra es contundente. Bueno, gracias. También hay otras obras muy paradigmáticas, tal vez, de esto de la ideología y la música. Por ejemplo, esta que compusiste en el 2018, TUM, que fue estrenada en el Teatro Colón, en Buenos Aires. Sí. Contanos un poco, ¿qué significa TUM? TUM significa, es una palabra en Mapuzungún, que es el idioma de la cultura mapuche. La palabra TUM significa, significa la palabra TUM, significa origen. Y en la pieza, que es para coro de niños y orquesta sinfónica, el texto está construido con vocablos que configuran de alguna manera, para mí, palabras claves de la cosmovisión mapuche, digamos. El aspecto, digamos, uno de los aspectos interesantes de la pieza es que un coro de niños enuncia palabras en esta lengua tan maravillosa como es el Mapuzungún. Hizo que tuviera un carácter, una relevancia, un primer, primerísimo plano espeluznante, digamos, en contraste o, digamos, en combinación con el sonido sinfónico. Entonces, y después el enunciado de, bueno, de que sean niños los que cantan y que cantan la lengua de un pueblo originario, tenía toda una carga emotiva realmente muy impresionante. Y eso se percibió. Esta pieza fue tocada ya dos veces por diferentes organismos y la verdad que siempre vuelve a ocurrir este fenómeno de, como de una gran emoción. ¿Se puede escuchar en las redes? No, me parece que no. Esperemos que pronto se pueda escuchar. Hablando de lo que se puede escuchar, ¿qué pensás que, qué recomendás escuchar o qué pensás que hay que escuchar o que, qué te dirías a vos mismo, voy a escuchar? Bueno, en realidad yo le diría a otros, si me preguntan, es que escuchen lo que quiera, porque ideológicamente justamente no le diría a otros lo que tiene que escuchar. Ya de entrada o de salida, no se me ocurriría decirle a otros qué es lo que tiene que escuchar, pero si la otra persona insiste y me pide una sugerencia o sugerencias, en primera instancia diría lo que sea, lo que sea que se te cruza a escucharlo. No importa las categorías musicales, ni la época, ni las culturas, ni el tiempo. O sea, me parece que todo aporta la sensibilidad o al corpus sensible de todo ser humano. Lo que haría, además de sugerir todo tipo de escucha, es también tener cierta atención a cómo se escucha y cómo facetar esa audición, digamos, o esa escucha, más bien. Y a partir de ahí, ahí se puede trabajar en la cuestión estructural y ya escuchar escrutando o escrutar lo que suena implicaría de alguna manera una acción estratégica de cómo percibir sensiblemente aquello que suena. Entonces, una frase complicada sería, ¿hay buenas músicas y malas músicas? Para mí eso es una frase absolutamente inadecuada. En mi horizonte estético y más allá ideológico y filosófico, es un enunciado inadecuado, por decirlo más amablemente posible. Bueno, estamos acá con Jorge Horst. No creo en músicas buenas y malas. Claro, se entiende perfectamente. Estamos acá con Jorge Horst, terminando casi el podcast de Capalilo. Si te interesa lo que estás escuchando, recordá seguirnos en nuestras redes sociales y digitales como Spotify, YouTube y Apple Podcast. Te invitamos, Jorge, ahora a hacer un juego, un pequeño juego. Tenemos acá un bowl con cápsulas de café y cada una de esas cápsulas de café tienen escritas el nombre de un compositor. Te invito a que saques una al azar, lo leas en voz alta y nos digas algo sobre el mismo. Tengo que sacarle... A ver... Oh, Bela Bartók. Ah. ¿En mi opinión o algo? Sí. Entró, está Bela Bartók en nuestra mesa ahora. Bueno, me parece un compositor que realmente tuvo la genialidad justamente de transuntar y transhumar diferentes categorías musicales y hacerlas ergonómicas, convertirlas en algo muy propio y eso me parece absolutamente genial. Por eso estamos hablando de él y por eso está sobre la mesa y no hay muchos más nombres a lo mejor. Pero Bartók fue un compositor, además de que no la pasó tan bien toda su vida, fue un compositor de altísimo nivel de imaginación y creatividad. Y sobre todo porque, no necesariamente porque haya hecho algo a partir de un grado cero o de una tabula rasa, sino que él, por su sensibilidad y por lo que él sintió que tenía que ver profundamente con lo histórico, pudo alinear y combinar y constelar aquellas categorías musicales que lo cruzaban a él como ser humano. Y por eso su rasgo es un rasgo tan sincrético y maravillosamente sinérgico, digamos. O sea, fue un compositor que aunó y generó algo nuevo de ese proceso centrípeto, generó algo centrífugo. La verdad que hermosísimas las palabras que le dedicaste a Abel Abartók, seguramente está agradeciéndolas en algún lugar. Te admiro profundamente la capacidad que tenés para encontrar la palabra justa o generarla si no existe, o hurgar en la historia de cada una de esas palabras, en la etimología, para poder expresar, explicar, dar un nuevo punto de vista. Así que gracias Jorge Horst que está aquí con nosotros cerrando este episodio del podcast de Capalilo. Gracias a los oyentes y también los que nos están viendo por el canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio de charlas contemporáneas, compartilo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Spotify, YouTube, Apple Podcasts.